Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción para Tauro para todo en 2018. Recuerda mi vida que ahorita les hice un especial de predicciones anual, que insisto es una cápsula, pero a grandes rasgos de cómo te va a ir en este año. Y aparte mensualmente vamos a estar haciendo nuestras predicciones mensuales, obvio, mes a mes, con la predicción de salud, dinero y amor y nuestros rituales que ese mes en cuestión nos van a ayudar. Bueno, como te decía, nos toca el mes de Tauro, el signo de Tauro. Si estos videos te gustan, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Bueno, mi querido Tauro, yo soy Tauro, entonces también a mí me emociona mucho lo que te voy a decir. Primero que nada, este año va a ser un año de grandes cambios. Si tienes ganas de mudarte, ya sea para mejorar, para crecer o incluso para cambiar de aires, porque ya sabes que siempre es necesario movernos y renovar las energías, este año va a ser genial. Vas a tener todas las oportunidades de poderte mudar. Te van a salir créditos, te van a salir oportunidades, vas a mudarte y lo más probable es que te mudes lejos de donde ahorita estás. Claro, me queda claro que si tú acabas ahorita de comprar una casa o apenas te acabas de mudar o definitivamente no quieres, no es que sea obligatorio que te vayas a mudar. Pero en la gran mayoría de los Tauro que sí quieren moverse, que quieren experiencias nuevas, insisto, ya sea para más tranquilidad, para conseguir un mejor empleo o para buscar nuevas oportunidades, este va a ser el año. Entonces, vete mentalizando mi vida para que precisamente después de tu cumpleaños, que es cuando vas a tener toda esta energía solar, puedas hacerlo y cristalizarlo y vas a estar muy bendecido. Entonces, genial. Este año en el trabajo también vamos a tener muchas oportunidades y va a haber muy buen dinero. Solamente ten mucho cuidado porque este año vamos a tener a Urano y a Júpiter en nuestra casa y esto nos puede hacer que estemos como un poquito gastalones, para que me entiendas. Entonces te surge el impulso y te compras esto y te compras lo otro. Y entonces puede ser que nosotros mismos hagamos que el dinero no nos rinda tanto como nos debería de rendir. Entonces, seamos muy coherentes, seamos muy consistentes. Urano y Júpiter en su parte positiva es que nos va a dar precisamente todo este entusiasmo, toda esta fuerza, nos va a quitar ese miedo que por lo general a los signos de Tierra, incluido Tauro, por supuesto, nos da de iniciar nuevas perspectivas, nuevos cambios, cambio de casa, cambio de trabajo, etc. Pero estos dos planetas nos van a ayudar a tener el valor, la fuerza e incluso la visión, la sabiduría para tomar buenas decisiones dentro de todo esto, para que las cosas funcionen correctamente. Entonces, eso está maravilloso. La parte negativa es que precisamente este exceso de confianza, este exceso de entusiasmo, nos puede llevar a estar demasiado eufóricos y andar muy gastaloncitos y todo eso. Entonces, en ese sentido, nada más te pedía, mesúrate, mi vida. A veces es muy fácil, por ejemplo, a los que nos encanta comprar por Internet, de pronto entras en ciertas páginas como, no sé, la de Wish, eBay y lo que sea, y ves ofertas y es muy fácil. De verdad, cuando compras por Internet, como es online, como que no la sientes. Y de pronto terminas comprándote cosas que a la larga dices, bueno, ¿y esto cómo, pa' qué? O sea, sí, está lindo, está chido, pero ¿y ahora dónde lo meto o para qué me sirve, etc.? Créeme que muchas veces me ha pasado. Entonces, seamos muy conscientes y máximes. Si piensas hacer un cambio, ya sea de casa, de trabajo o lo que sea, si te está yendo bien económicamente, mejor guarda ese dinero. Y si tienes que hacer realmente una compra, que sea una compra inteligente, que sea algo que realmente necesitas. Un ejemplo, te vas a mudar y en vez de comprarte un refri, te compras una máquina de palomitas, ¿no? Que por muy palomero que seas y por mucho que te encanten las palomitas, digo, claro, dependiendo de tu estilo de vida, pero por lo general se necesita muchísimo más un refri, porque así cualquier cosa que compres, que guises, ahí la guardas, la carne, los huevos, las verduras, si te preparas una ensalada, lo que sea, ahí se conserva súper bien. Entonces, creo que es mucho más necesario. Entonces, ser muy inteligentes. Al final, después de eso, si ya todavía te alcanza, te compras tu máquina de palomitas, pero ve dando prioridad. Eso es lo importante. Prioriza tus necesidades para que en base a ellas vayas comprando tus cosas. La unión familiar este año va a estar genial. Vas a tener mucha lucidez. Vas a tener mucha claridad de a quién de tus seres queridos, de tu familia, de tu grupo. Son las personas con las que cuentas y con las que debes de estar siempre y ayudarlas. Pero también, gracias a la influencia de estos signos y de este entusiasmo y de este quitarnos ese miedo, también nos vamos a dar cuenta de quiénes son las personas que usualmente nos utilizan. Tauro es un signo, por lo general, muy noble. Digo, no estoy diciendo que seamos perfectos, de mucho menos, pero somos muy nobles y muy entregados. Entonces, muchas veces sufrimos precisamente porque la gente solamente nos busca, porque nos van a pedir algo. Entonces, por mucho que amemos a ciertas personas, si nada más te buscan para pedirte, como si fueras una tienda, farmacia, banco, etcétera, gratuito, pues replanteate qué tanto te conviene seguir en compañía de esas personas. Máxime, y lo más importante aquí sería preguntarte, si esas personas, cuando tú las necesitas, tú cuentas con ellas. Porque me queda claro que si ellos cuentan contigo, pero tú no con ellos, no es negocio. Si ellos cuentan contigo y te piden y te piden, pero también cuando tú necesitas esas personas, ahí están, entonces es recíproco y sí vale bastante la pena. Entonces, esta claridad te va a quitar muchos pesos de encima. Si tu relación ya no funciona este año, vas a tener la claridad y la tranquilidad para pedirle a tu pareja que se separen de una manera amistosa y cariñosa. Si, por el contrario, las cosas funcionan muy bien con tu relación de pareja, créeme que este año va a ser un año dulce, va a ser un año apasionado, va a ser un año de mucha unión, de mucho estrechamiento en pareja y familiar. Si no tienes pareja, mi vida, yo ya les había dicho cuando les hice el video, y no te lo pierdas, por favor, de la numerología de este año, que este es el año para conseguir pareja. O sea, si este año no sales, ni en rifa, es porque no quieres, mi amor, porque este año energéticamente es el año de la pareja. Al final, sumando todo el año, suma dos, entonces es el año de la pareja para conseguirla o para mantenerla y estar genial. Entonces, por favor, si no tienes pareja, haz los rituales que ya les enseñé, busca rituales de Feng Shui, rituales, baños, lociones. Ya les he dado muchos tips para conseguir pareja, entonces te va a servir mucho. En la salud, mi vida, veo que vas a estar bastante bien, bastante tranquilo, tal vez con problemas de garganta y en la piel, porque ya sabes que cuando estás nervioso y estresado, salen los eczemas, salen como las alergias cutáneas, neurodermatitis, etc. Entonces, trata de mantenerte relajado, ejercicios espirituales de relajación. Un mantra buenísimo es el mantra OM, ya se los había dicho en otro video, para relajar la mente, el corazón y el cuerpo. Entonces, inhalas profundamente, lo mantralizas lentamente. Ya les hice un video en donde se los expliqué, entonces por eso lo resumo ahorita muy rápido. Y entonces ya lo repites así muchas veces, con tus ojos cerrados, tu cuerpo relajado y listo. Verás un enorme cambio en tu energía. Lo mismo el mantra GATE, GATE, PARGATE, PARASAMGATE, BODY, SUAHA. Insisto, estos mantras ya se los enseñé, busqué el video en donde doy más información. Ese mantra ayuda a calmar la mente. Entonces, ayúdate de todas estas cuestiones holísticas y energéticas para relajarte. Mantras, aromas, esencias, velas, cromoterapia, es decir, la ayuda de los colores para que también te relajen y te calmen. Todo eso te va a ayudar bastante en mi vida. Tés, té de tila, té de manzanilla. Si todo esto, de alguna manera, tus nervios ya llegaron a tal extremo que no te sirven, entonces pues no dudes en ocupar también la ayuda de medicamentos, medicamentos, ya sea homeopáticos o ya sea alopáticos, directamente ya para calmarte los nervios y que evitemos todos estos problemas. Bueno, les mando un enorme beso. Si estos videos les están gustando, por favor no olviden regalarnos un like y no dejen de suscribirse aquí en su canal de KB Esotérica. Linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.com hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.